¡Se oiga el ambiente! ¡Mírele señora, grítele, grítele que se oye! ¡Mírele! ¡Mírele ahí, este raja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, ahí está la gente de atrás! ¡A este que lo traen a fuerzas! ¡Bájale el vídeo! ¡Ándale, compadre! ¡Soldas, ya pásenle a hacer su relajo allá adentro, mejor! ¡Ah! ¡Que ha vido papirri!